Buenos días, vamos a realizar una ecografía de traslucencia local la ecografía de 153 latidos por viento ¿Cuánto pesas? La última vez que empezamos a empezar a empezar a hacer un pibibar ¿Qué te pido? 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 La licencia del pari, 1.3 milímetros, la uterina del lado izquierdo, la uterina del otro lado. Está todo bien mamá, el sexo todavía no se puede ver, tienes una alta probabilidad de tener un varón.